Hoy estamos trabajando en la zona de San Javier reunidos con los productores, los cuales en poco tiempo van a estar en época de cosecha de zafra cañera. Acá se necesita máquinas que correspondan para arreglar los caminos, porque la situación es terrible, porque con camionetas ya hay que buscar el mejor camino para poder circular por muchos pozos. Y bueno, necesitamos la ruta que esté entoscada y buen desagüe. En los días de lluvia salen los que tienen camionetas, y los que no tienen camionetas no pueden salir. Y para cargar caña, leña, leña para azucarera también, todo, es todo, esa línea, esa ruta y ese camino. Estamos visitándolos y recorriendo los caminos vecinales del municipio de San Javier, acompañando al intendente de la ciudad y Marcelo Rodríguez, que es el presidente del IFAI, comprometiéndonos con las tareas a realizar en los 52 kilómetros de camino vecinal, realizando diversas tareas, como ser perfilado, entoscado y cuneteo de todos los caminos que harán que los vecinos puedan sacar su cosecha. Para mí fue lindo, para nuestros caminos va a ser mejor, van a arreglar sus caminos, va a quedar lindo para nosotros.